Hasta el momento muy contento por lo conseguido, pero sabemos que esto es de semana tras semana, se ha venido trabajando de una manera muy positiva, saber que siempre respetar nuestra localidad va a ser importante, entonces esperemos esta semana poder cerrar muy bien. Todos somos muy conscientes de que el equipo necesita estar en una posición importante y esperemos seguirnos manteniendo en esa posición, saber que cada uno de los equipos lucha por cada semana ganar los 3 puntos, nosotros hacemos lo mismo y desde luego los resultados se ganan por sí solos. Veracruz es un gran rival, tiene muy buenos jugadores, tiene un buen cuerpo técnico. Cuando un grupo está unido y todos vamos para un solo lado, las cosas se pueden dar por sí solos. Consciente de que no somos conformistas, cada día queremos más, saber que también es muy difícil mantenerse, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo cada uno para poderlo conseguir. Veracruz.